Hoy les traigo un formato que a muchas personas me han estado pidiendo y es el formato de cómo pueden utilizar videos de otras personas y monetizar Les he dicho en varias ocasiones que los formatos de otras personas es hasta cierto punto complicado monetizarlo porque tienen copyright pero he encontrado diversas formas de cómo poder evadir este copyright y esta persona que tengo aquí, Paris Dieck, es una persona que conocí en Monterrey es un super mega crack porque este formato nadie más lo hace tan bien como él He visto otras personas que lo están intentando hacer pero lo hacen mal o sea, lo hacen mal, lo hacen a las medias, lo hacen nomás por querer monetizar pero él le mete producción, le mete intención y aparte es parte de su nicho que es lo más chingón que he encontrado en formatos para evadir el copyright y apalancarte de contenido de terceros Veamos este video que tiene aquí Pero antes, esperen, esperen, esperen Pero es que antes analicemos la anatomía de este video Su cara en un lado, el video en otro lado y el headline arriba Estar con alguien para no estar solos El headline súper simplificado y que va a captar la atención de las personas Veámoslo O sea, quiero que vean cómo son muchos segundos del video Y lo mismo va a pasar en Facebook Te va a meter copyright si no haces algo aparte de ver el video O sea, tienes que romper el contexto narrativo Que se los he dicho, tienen que participar dentro de ese video 500 días sin ella es una peli ¿Ven? 8 segundos Y luego, luego, pum Interfieren en el video original Eso es romper el contexto narrativo Si ustedes nada más ponen su cara Y se ponen ahí a reaccionar el video Obviamente Facebook los va a mandar pero bien lejos Necesitan ustedes romper el contexto narrativo del video original Tienen que participar dentro de ese video reacción Para que no les desmonetice el video O si, les va peor que no les desmonetice completamente la página Por utilizar contenido de otras personas No muy fantasiosa No es una película de una historia de amor que acaba feliz Al contrario, es una historia sobre el amor Quiero que vean la retención, ¿eh? Texto, transición, acercamiento Se aleja, se vuelve a acercar Vuelve a meter texto Vuelve a poner una imagen O sea, esa es la retención que tienen sus videos Son muy buenas Son muy buenas Parece que refleja de forma muy real Lo que muchas veces ocurre en la relación O sea, ve No pasa ni un segundo Texto, acercamiento Texto, texto, texto Acercamiento, imagen Texto Todo el tiempo está intentando retenerte la edición de este video Vean, su cara El video original y el texto Eso hace que tú le agregues el valor Facebook te dice Necesito que le agregues valor a tus videos para poderlos monetizar Esto que está haciendo él Eso es agregarle valor No nada más ponerle ahí y ponerle un textito No, no, no Él está dentro de ese video Está interrumpiendo el contexto narrativo Está explicando lo que está viendo en la escena Y eso es lo que le permite monetizar el video Aquí vemos a Tom Vuelve a interrumpir Vuelve a interrumpir Vuelve a interrumpir Y da una explicación Que es el personaje principal de la película Y se le acerca Rachel Que es la chica güera de aquí A preguntarle cómo está ¿Por qué? Porque acaba Imágenes, explicación Texto Para, detiene Se acerca Texto Para, detiene Explica Todo el tiempo está detrás Todo el tiempo está detrás de la interrupción De vivir una desilusión amorosa La película se trata de eso Que Tom se enamora de Summer Empiezan a forjar una conexión Y esa explicación que está dando la película Es lo que hace que el copyright No le perjudique Porque en las normas Comunitarias de YouTube y de Facebook Te dice Oye, si tú estás utilizando un video de una persona Sin agregarle valor Te vamos a tomar el video O de plano no vas a poder monetizar Y tienes que agregarle valor Tiene que tener un contexto narrativo A tu video En base a lo que tú estás utilizando Él lo está haciendo bien Van a salir juntos Hay un trato especial Pero para la sorpresa de Tom Para Summer Realmente Él no es la persona indicada Y lo rechaza ¿Better? Su explicación 15 segundos Y regresa con la escena Después de dar explicaciones De poner otras imágenes Y otras fuentes Pa, 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 pa Y combinado todo eso Con su retención Texto, acercamiento Transición Texto, acercamiento Transición Video Todo el tiempo interrumpiendo Y así es todo su video O sea, vean Así es todo su video Interrupciones Acercamiento Rompiendo el contexto narrativo Y por eso este bato Monetiza lo que monetiza En Facebook Monetiza mucho dinero En Facebook Porque él sí está utilizando Los videos de otras personas Para agregarle valor Para hacer su propio contenido Eso es lo que realmente Vale dentro de Facebook Que tú le aportes un valor Por eso también Los otros creadores de contenido Que les he enseñado Utilizan videos de otras personas Pero al final de cuentas Terminan monetizando ¿Por qué? Porque están explicando Lo que están viendo O la gente que hace noticias También está ganando dinero De esos formatos ¿Por qué? Porque están utilizando Esos formatos Para generar Un contexto Para generar otro video Para generar un tema Y eso es lo que les permite Monetizar De una manera brutal Ahora veamos Un siguiente video Que aquí tienen Que la verdad Es el mismo formato Es el mismo La misma estructura La misma interrupción Con la misma temática Su cara La escena Y el texto Quiero que cambies Sencillo ¿Por qué alguien como tú No está casado? Esta es la película Segundos wey Dos segundos De la original Y pum Interrumpe Dos segundos Y pum Cambia Mark Wahlberg No me dejó ni respirar Y ya volvió a cambiar O John Este personaje Hombre Que vemos aquí Estaba casado Con una persona Y en esta número dos Se terminó Divorciando Entonces esta chica Samantha Que es la abogada Que les está ayudando A John Y a los hit Toda esta explicación Que está dando Le está dando La madre al copyright O sea Ya le partió Su madre al copyright Ya no puede hacer Nada al copyright Ya es legal Su contenido Ya lo puede monetizar Con ciertas cuestiones legales Le hace la pregunta De por qué Alguien como tú No está casado Y vamos a ver Lo que responde Bueno pues Estuve casado Por un tiempo Ya que no funcionó Ay cari Es muy bueno Es muy bueno Perdón Qué horror No Hicimos Güey Él y su equipo Sus editores Son muy buenos Hicimos un gran esfuerzo Solo que ella Siempre quiso convertirme En algo que no soy Pone la escena Más importante Para reaccionar a ella Y después le explica Por qué él habla De ese tipo de emociones Y demás Y traté ¿Sabes? Sí De verdad Traté de ser la persona Que ella quería Un día Desperté Y me di cuenta De que ya no era el mismo Así que por mucho Que amar a esa persona Para nada Éramos el uno Para el otro Al menos Lo lograste entender Hay personas Que pasan la vida entera Tratando con la persona Equivocada Y ahí viene Su explicación De un minuto Al menos Lo lograste Entender Cuántas veces No vamos por el mundo Normalizamos Nuestra realidad Normalizamos Esto Esto es lo que Te permite monetizar Explicar Agregarle un contexto Aportarle valor A lo que estás reaccionando De hecho Si yo me pusiera A hablar acerca De este video Casi al final O sea Este video Me lo desmonetizan ¿Por qué? Porque yo estoy hablando De este formato Que él está hablando De una película O sea Vean Como es una cola De pura reacción Pero estamos rompiendo El contexto narrativo A final de cuentas Nuestra relación Y nos terminamos Perdiendo A nosotros mismos Por tratar de ser Alguien Que no somos Sí Pero pues bueno Aquí está el formato Ya vieron Transición Texto Acercamiento Se aleja Transición O sea Se acerca Pone un título Arriba Muy llamativo La primera escena Es una combinación De un montón De cosas Que hacen Que tú te quedes Viendo el video Por eso monetiza Mucho dinero Este formato Porque es la mejor Forma de romper El copyright De reaccionar A una película Que tiene derechos De autor Pero por el simple Hecho de tú Estar reaccionando A ese video Rompes el contexto Narrativo Del mismo Ahora quiero que veamos Este formato de YouTube Por ejemplo De la gente Que hace reacciones O que habla Cerca de películas Y demás Aquí tenemos Marvel Sabemos que Marvel Es extremadamente Cuidadoso Con el tema Del copyright Porque este güey No le pasa nada Y lo monetiza ¿Por qué lo monetiza? Nada más escuchemos Pero ¿Qué películas Han sido las mejores? Conoce Está narrando No deja ningún sonido De Marvel Es mejores Y esta vez Junto a Tom Holland Convencieron a los Exigenes Pero también Con una trama Llena de Y cambia Y cambia Y cambia Y cambia Y pone Y quita Pone Y quita Pone Y quita Cambia Pone otra Todo el tiempo Está cambiando ¿Quieres usar formatos? ¿Quieres usar videos De otras personas? Vas a tener que editar O contratar un editor Que haga este tipo de cosas No nada más puedes poner tu cara Ahí A reaccionar el video O a ponerle un textito arriba O un textito abajo No amigo Tienes que romper El contexto narrativo De los videos Tienes que aportarles Un valor a esto Si no Ni de pedo Vas a poder monetizar O sea Ni aquí en México Ni en Colombia Ni en Venezuela Vas a poder O sea Monetizar Si no rompes El contexto narrativo De los videos En YouTube Y en Facebook En YouTube Y en Facebook Solo quieres usar tu voz Haz lo que es este güey Cambia Transición Efecto Texto Transición Efecto Todo el tiempo Le está cambiando Todo el tiempo Le está cambiando Todo el tiempo Le está cambiando Y pone una escena Y pone otra Y pone texto Y le agrega Y su voz está Durante todo el video Con una música Sin copyright Él está monetizando También mucha lana Y hasta su canal Está verificado En YouTube Y se pone a hablar De un montón De temas De películas De deportes De todo eso Pero él está rompiendo El contexto narrativo De todo Y esto es seguro Que este canal Es uno de los güeyes Que tienen De su equipo Monetizando Sí claro Este es uno de los canales Típicos para monetizar En YouTube Pero ya lo haremos De otro tema Perdón En otro video De este tema De la automatización De YouTube Pero bueno Esos son los formatos Para poder monetizar En YouTube Rompiendo el contexto Narrativo Ahora les voy a enseñar Cómo en edición Ustedes pueden hacerlo Si no quieren agregarle Tanta Pues tanta Tanta magia Si no no quieren Dedicarle tanto tiempo A esto Y bueno Estas son las últimas Tres formas En las que ustedes Lo pueden hacer Primero Acelerando la velocidad Del video O reduciendo la velocidad Del video Que vaya un poquito Más lento Que vaya un poquito Más rápido Dos Combinen Texto Arriba O abajo O en el mismo video Explicando lo que está pasando Agreguen texto Tercera La corrección de color Si ustedes le agregan Corrección de color A los videos Le va a ayudar A que el video No se detecte Como una copia del otro Y cuarto Por favor Rompan el orden Un poco Rompan el orden Lo del principio Lo medio ponen al final Y lo del final Medio lo ponen al principio Para hacer Un poco de magia De retención Rompan el contexto Narrativo Del mismo video Esto no les asegura Completamente Que lo vayan a monetizar Facebook se ha vuelto Mucho más inteligente De lo que era antes Pero este formato Sigue funcionando Aunque los dos primeros Que les acabo de enseñar De lo que hizo Este Faridiek Y de lo que ha hecho El canal de Top Max Esos son los formatos Más ideales Si ustedes no quieren Meterle tanto tiempo A la creación de contenido Simplemente toman un contenido Reaccionan a él O hablan acerca De ese material Y así lo van a poder Monetizar mucho mejor Y de cualquier índole Así pueden monetizar Muchos temas Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Les voy aquí A dejar una recomendación Para que hablemos Acerca de la famosa Automatización De YouTube Que es como tú Puedes hacer que una persona O dos personas Trabaje en tu canal YouTube Sin tú tener que Meterte 100% A la creación de contenido Simplemente les pagas Inviertes un poquito De atención Y vas monetizando Ese canal de YouTube Así que Dale click a este video Que está apareciendo aquí Porque nos vamos a poner Muy, muy, muy serios Gracias por ver el video